Este video donde dos hombres con el rostro cubierto subieron a una compi del Estado de México para presuntamente asaltar a los pasajeros se ha vuelto viral, pero todo se trató de una broma de plátano, una página de Facebook. Al principio los usuarios se asustaron con la actitud de los presuntos asaltantes, subieron al transporte golpeando la puerta mientras comenzaban a pedir sus pertenencias, pero como las personas no llevaban cosas, los presuntos asaltantes regalaron dinero y aparatos electrónicos. Los regalos fueron un reloj, audífonos, una pistola de juguete, celulares y dinero, mientras los supuestos rateros continuaban preguntando a los pasajeros su situación, a dónde se dirigían y a qué se dedicaban, dependiendo de su respuesta era el regalo. Sin embargo, el presunto asalto fue montado, se trata del contenido de entretenimiento que realiza la fanpeche Plátano. Gracias, ¿por qué?